Hola, estamos en la Masterclass número 2 de Periodismo con Carlos, mi alumno. ¿Cómo estás, Carlos? Yo estoy cada día más, más, más periodista. Te veo muy sólido. ¿Estoy listo para hacerle las preguntas a la gente que ellas no quieren contestar? ¿Cómo encontró a Buenos Aires? Bien. ¿Por ahora? Bueno, te hago una pregunta. ¿Qué pensás? Te voy a votar. Que el periodismo también es la búsqueda de agarras. Para mí el periodismo es como jugar a algo. No, no. Si viene Justin Bieber y te dice, tengo la casa toda mugrienta, lavame la casa. Obvio. Y entonces su reacción es agarrar una bandera argentina y pasarla como un trapo. Andando en bici, andando en bici, andando en bici. Era una buena nota, era una buena nota. Era una buena nota.